Pues yo nací hace 45 años en Bélgica, el país del ciclismo, aunque mis recuerdos son todos de Oviedo, en Asturias, donde viví hasta empezar la residencia en traumatología y donde ahí empezaron mis comienzos con el deporte. Primero en atletismo y una vez aquí en Lugo, fue donde tomé contacto con el trialón y esto es ahora mi vida, a la vez que mi profesión. De pequeña siempre soñé con ser piloto de avión, pero unos años más tarde, cuando visité la escuela de pilotos de Salamanca, vi que aquello no era lo mío y que en realidad lo que quería ser era médico y sobre todo traumatólogo deportivo. Bueno, un día normal en mi vida es levantarme a las 7 y cuarto de la mañana, un par de días a la semana, voy a la piscina a las 8 y después de una hora y media o así ya vengo al hospital para pasar consulta, ver a los enfermos que están ingresados o simplemente para ir a quirófano. Y otros días simplemente trabajo por la mañana y por la tarde me dedico a entrenar lo que toque, bicicleta, carrera o natación, si no pude hacerla por la mañana. El trialón ha evolucionado mucho desde que yo empecé en el año 98, de cara a que ahora somos muchísimos más en cada salida, las inscripciones se cierran rapidísimo y sobre todo muchísimas más mujeres compitiendo. Creo que a veces esa obsesión no es buena porque desvirtúa mucho el verdadero valor de una competición, el espíritu de superarse a uno mismo pensando que el tiempo es fundamental y a lo mejor es simplemente pasar un bache que hay en la competición, ser capaz de superar los malos momentos y no tanto el resultado final. Cuando estás compitiendo, sobre todo en los momentos en los que tienes un poco de bajón, el calor del público, pasar por zonas donde hay gran cantidad de familiares, gente que nos apoya, es fundamental porque te ayuda a sacar todo lo que llevas dentro y aún a esforzarte más. Sin el apoyo de mi marido no podría entrenar todos los días, él también practica trialón y el hecho de poder ir a las competiciones juntos, de vernos en carrera, hace que el cariño que tienes a esa persona por otros motivos se sume al deporte. Me parece fundamental el apoyo de los hijos, de los padres para ayudarte a superar porque el trialón es algo de la familia, no es simplemente algo personal. Bueno, estar casado con un traumatólogo y trialeta es complicado. La fase traumatológica le deja muy poquito tiempo y la suerte es que disfrutamos mucho de salir juntos en bicicleta, de ir a correr y de ir a nadar. Es alucinante el poder que tiene de dar tiempo a todo. Es dificilísimo, tiene muy poquito tiempo como médico y como trialeta y lo gasta todo, no sé ni cómo da compaginado las dos cosas. A las mujeres que quieren iniciarse en el triatlón las animaría a probar porque no hay ningún problema ni somos diferentes respecto a los hombres, podemos ir un poco más lentas, subir más despacio, pero las satisfacciones una vez que terminamos son exactamente iguales. Hacer deporte y estudiar al mismo tiempo me parece algo fundamental para tener una disciplina que es buena en los dos aspectos, en el deportivo y en los estudios, y porque luego una vez que se pasa la vida deportiva también hay que tener un futuro, con lo cual me parece súper importante inculcarle a los niños que una formación es completamente necesaria. Como deportista creo que lo mejor para practicar el trialón o cualquier deporte es tener ilusión por superarse día a día y no dejar nunca de disfrutar y llevar una sonrisa siempre que lo haces, como bien dice mi entrenador. Y como traumatólogo yo le recomendaría a todo el mundo escuchar su cuerpo. Las lesiones que veo en el trialón son un poco diferentes a las de otros deportes. Hay que diferenciar las que se producen por sobreentrenar o entrenar mucho, sobre todo cuando hay triatletas de larga distancia, o los que se producen por traumatismos, por caídas en la bicicleta. Me parece un deporte muy bonito porque si te lesionas en uno de los aspectos, no puedes nadar, siempre te queda la opción de montar en bici, de correr, y eso hace que el trialón enganche mucho más que un deporte que solo abarque una disciplina. Por mi consulta pasaban muchos deportistas de varios deportes, en el trialón, por ejemplo, Aida Baliño, que ha tenido unos accidentes en los últimos dos años, o uno de los casos más importantes, Sara Álvarez, una judoca que ha tenido una luxación de rodilla, una lesión muy grave. También colaboro con deportistas de Lugo, de los equipos de primer nivel, de fútbol, el Club Deportivo Lugo o el Breguán, o también con deportistas populares que también requieren mi ayuda. Hasta luego, chicos.